Autor de la música, José Ignacio Delgado Cruz y Carlos Felipe Fernández Pérez. Autor de la letra, José Ignacio Delgado Cruz. Comparsa, La Melada. Autor de la letra, José Ignacio Delgado Cruz. 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 Yo soy quien ha puesto tu noche, el humo de alguna señal Fuego, prenda fuego, lento, pinta fuego Fuego de la noche que arde en llama Llama viva que atraganta, llama y furia que le agarra Llama presa de la llama, la llama de nuestra cara Y como no hay más cera que la que arde Ya verán que no tengo lujo ni diamante Yo no tengo más realeza, ni tampoco más etapa Yo no tengo ni fe de mi reina ni nada Autor de la música, José Ignacio Delgado Cruz y Carlos Felipe Fernández Pérez Autor de la letra, José Ignacio Delgado Cruz Comparsa, la melada ¡Fuerito, te quiero! Enciende hoy el fuego de mis manos Ese que hace tantos años que no arde por su tierra Enciende el temor de candelabro Olvidado en un palacio con hechuda por diosera Enciende a este loco candelero Tan brutal y arrabadero Llámame su etapa Aunque esas cosas a mí, a mí, a mí, a mí No me molesta Enciende la vela del mundo siniestro, tan oscuro y tan tirano La sombra que ha dejado el ser humano Enciende el pasado que vuelve, te envuelve y atrapa el titán del corazón Son, 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 son Como el recuerdo que te trae una canción Son, son, son Yo soy quien alumbra el camino que se dirige a la libertad Yo soy quien enciende tu vida Con rumbo a la felicidad Yo soy quien protege del frío tu tiritan, ti tirititán Yo soy quien ha puesto tu noche Y el humo de alguna señal Fuego, fuga, fuego, lento Y la espada Fuego, fuga, fuego, fuego Fuego de la noche, pierde llama Llama viva que atraganta Llama y furia que desgarra Llama presa de la llama La llama de nuestra cama Y como no hay macera que la que arde Ya verán que no tengo lujo ni diamante Yo no tengo más realeza, ni tampoco majestad Yo no tengo ni fe de mi reina, ni nada especial El fuego, fuego grande, fuego lento que grita fuego El fuego de la noche ya se llama Fuego arriba, fuego abajo, fuego amigo, fuego esclavo El fuego que abraza, que abraza entre las dos manos El candelar, la 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 la, el candelar El candelar ¡Vamos! ¡Cielo! 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 ¡Hola! ¡Cielo! ¡Cielo! ¡Cielo, chavales! ¡Cielo! Una patria. Una patria no es un sentimiento de odio, de venganza y de terror. Una patria no es creer que eres novio de la muerte, no es academia de oposición. Una patria no es apasallar con soberbia y con maldad, usando su autoridad. Porque una patria no es un uniforme, con pinta, chuleca y borde, ni un saludo militar. No es un ejército maléfico, por aire, por tierra y por mar. Una patria no es un escudo ni una bandera. Una patria no es un país, la, 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 inventándose fronteras. Una patria no es batalla, ni un barco a prueba de bomba. Y no es un mar que la vida cuando va, temba, ni obra. Explíqueme, capitán, que odio de la guadaña que pretendía probar. En aquella madrugada cuando abusó sin piedad, haciendo lo que su juego mandaba. Explíqueme, capitán, a los padres que vivieron esa desgracia, los que vieron regresar a su hijo en una caja. Si usted no es un asesino y la muerte de su hijo fue por España, fue por España, fue por España. Explíqueme, capitán, a los padres que vivieron esa desgracia. Pa' después colgarlo en el YouTube, deja que esta noche a ti te diga una cosida a IPTV. Como tu sonido es lamentable, y en la tele no se va a entender. Te lo digo a boca ayer, me parece una vergüenza, el menosprecio la deja de... Con la que tratáis del carnaval, que eso aquí no vale nada, ya nadie interesa ya, que debieras ser agradecido. Me siento tan ofendido cuando la retransmisión es tan paupérrima, tan pésima, que ya toca decir que no. Y en lugar de ponerle arreglo y de dar la cara, luego deja la asociación, laray, 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 más pendiente y preocupada. De maquillar un concurso tan pobre de agrupaciones, metiendo las callejeras para inflar las inscripciones. Lástima de aquel autor, que da peca y temblando con su garganta y su voz, pasando los repertorios en dedicar su canción. Al padre, al abuelo y a su hermano. Lástima de aquel autor, que cuando lo ningunea siempre se calla, y si no va a la final, coge carretera y manda. Que pa' que sea regreso, hay que hacerlo desde dentro, sobre esta tabla, sobre esta tabla, sobre esta tabla. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! No vean por todas partes, los fachalas que tenía Con el tema presidencia, constitución y con la amnistía Salieron todos a la calle con la pulsera y la banderita Y aunque yo nunca los vi, saliendo por los abuelos y su pensión Ni nunca los vi, saliendo por tanta gente parada y por los recortes No me molesta, ni me cabreo, no me facilito, ni me mosqueo Y tampoco quiero hacerle un paso doble pa' criticarle Me dolen ya se encudre y al final desiste, voy a cagarme en su puta madre Yo que soy un candelabro que de noche te ilumina Hagamos de esta velada la más bella y más bonita Niña de llamo y de fuego no me nieguen más tu amor Y si por pedirte un beso tú a mí me dices que no Apaga y vámonos Aunque sea un candelabro, también yo practico sexo Porque a mí no me preocupa estar encerrado por aquí adentro Yo cumplo la fantasía de las que tienen fuego y intento El otro día quedé con un pedazo de pipa que no te veo Que llego a pertenecer a una de las familias con más realeza Y en el palacio nos dimoternos de una manera muy poco tienda Y cuando llegue al orgasmo lo hice de un modo tan efusivo Que ya tengo explicación de por qué se forma tapón de cera en los oídos Yo que soy un candelabro que de noche te ilumina Hagamos de esta velada la más bella y más bonita Niña de llamo y de fuego no me nieguen más tu amor Y si por pedirte un beso tú a mí me dices que no Apaga y vámonos Y si por pedirte un beso yo Y si por pedirte un beso yo Amador, te llamo Y si por pedirte un beso yo Amador, te llamo ¡Vamos! 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 La Amparilla de los sueños Un cerito sin dormir La que mira desde arriba Por sus ojos de marfil El volcán que escupe el brillo de la eterna madrugada, la lucierna a la desnudar, que de noche se engalanan. Sonrisilla hecha de plata, de inmensa majestad, que despide a los amantes cuando el sol vuelve a llamar. El reflejo, el luz de Nacán, un espejo sin igual, una máscara nocturna de lujuria, de lujuria y libertad. Luna, si mi mano caliente es tan ardiente, ya no alumbra, da el calor de tus rayos a mi gente. Luna, si te encuentras por el cielo alguna estrella, anda ve y habla con ella, para iluminar mi tierra. Luna, si mi mano caliente es tan ardiente, ya no alumbra, da el calor de tus rayos a mi gente. Luna, si te encuentras por el cielo alguna estrella, anda ve y habla con ella, para iluminar mi tierra. Luna tan cuerda, luna tan loca, luna de luces, luna de sombras. Lengua de fuego, mucho cuidado con lo que digo, lo que pienso. Lengua de fuego, mucho cuidado con lo que digo, lo que pienso. No vaya a hacer que mi boca se vuelva muy loca y provoque un incendio. No quieras manipularme, igual que haces con mi pueblo, politiquillo tunante, porque yo no te creo. No digas que si te importa, que nos vas vendiendo humo, no ni nada. Un paso de tus gaviotas y tus pan, sos trapullo, impresentable, tirano, ratero, corrupto, tan idiota. Tú bien sabes, tesora, que tengo la mecha muy corta. Lengua de fuego, mucho cuidado con lo que digo, lo que pienso. No vaya a hacer que mi boca se vuelva muy loca y provoque un incendio. Córdoba mía, de mis sentidos, que te han dejado muerta de frío. Coge mi mano, coge mi mano que se está más calentito. Lengua de fuego, lengua de fuego, lengua de fuego. Donde hubo fuego, cenizas que da, o eso me notice algún refrán. Y tú sabes, compañera, que lo nuestro es un volcán. Anda, ven y dime a qué hacemos caso, si a lo que nos manda el corazón, o si no, por el contrario, lo que cuenta la razón. Que yo, que tú, que tú, que yo, que el uno sin el otro. Ahora que sí, después que no, lo vas todo con todo. Que eres candela, que se prende como leña. Dame beso, dame el beso, que salte nuestra chispa de nuevo. Que eres candela, que se prende como leña. Dame beso, dame el beso, que salte nuestra chispa de nuevo. Que no se apague nuestro te quiero, que no se apague nuestra pasión, que no se apague nuestro deseo, que no se apague la llama del amor. La luz del paro, la luz recorte, la luz desahucio, la luz sin nombre, la luz del rico, la luz del pobre. La luz es dentro de un sobre. La luz del odio, la luz del hambre, la luz del trono, del santo padre, la luz sin techo, la luz cobarde, la luz del gobernante. La luz es de tragedia, la luz de la desgracia, la luz es con corona, la luz de la pagaña, la luz de nuestra cruz, la luz sin gobernante, la luz sin alba, la luz del opolo, la luz del endeponiente, la luz del maligomio, la luz del delincuente, la luz de la codicia, la luz de por una guerra, la luz de la avaricia, la luz de la vergüenza. Cuidado paisano, no vayas en una mañana, se te enciendan, se te enciendan, se te enciendan, alguna vez tan luce de alarma, alguna vez tan luce de alarma. Llega ya la mañana, se revuelca en la cama, una brisa imponente, persistente, que me abriete, tu tiempo se acaba. Llega ya la mañana, y entra por la ventana, una bola de fuego sin remedio, cual reflejo, que recuerda mi llamada. Y aunque me tenga ya que ir, no me pienso despedir, con tanta, tanta, tanta pena, paso de lagrimita, así que ve bajando ya la feneciana, y córrete, 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 córrete. Que no, mira que no me pienso apagar, que si quieres te apagas tú, porque yo soy un ser de luz, de luz, de luz, de luz. Que no, mira que no me pienso apagar, que si quieres te apagas tú, porque yo soy un ser de luz, de luz, de luz, de luz, de luz. De luz porque corre el fuego entre mis dos manos, las manos del candelabro, La mano del candelabro, que no, mira que no me pienso apagar, que si quieres tapar azul, porque yo soy un ser de luz, de luz, de luz, de luz. Por toda de mi alma cuando se marche tu cielo azul, hágase la luz, hágase la luz, hágase la luz, hágase la luz. ¡Gracias!